Con las manos llenas de dudas, cual si fuera primera vez, con el alma media desnuda, más sincero no pudo ser, con el corazón en la mano abierto de par en par, para que puedas pasar, y será, como es, será, sé que sobrarán las palabras, dejar las cosas que nazcan solas, si es preciso yo daría hasta la vida, por estar un solo instante contigo, y mucho no podemos hacer, cuando se trata de dos, cada quien como es, es inútil desafiar la corriente, al final quien decide, es el corazón, y será, será, como es, será, y será, será, como es, será, y será, como es, será, y será, como es, será, por mi parte no queda nada, nada que yo pueda ya ser, he dado todo cuanto he podías, ahora solo espero por ti, Y mucho no podemos hacer Cuando se trata de dos Cada quien como es Es inútil desafiar la corriente Al final quien decide Es el corazón Y será Será Como es Y será Como es Y será Como es Y será Como es Como es Y será Como es Muchas gracias 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 Gracias